Hola amigos, saludos muchos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes ahí, desde allá pues bendiciones, estamos acá nuevamente pues, bueno, en esta ocasión vamos de camino para la casa de nuestro amigo Omar, el amigo está malo de su estómago, que tiene infección, no, del hígado está malo, del hígado, entonces este, la señora Teresita, ella mandó una ayuda el día de ayer, el día de ayer, de lo que es 309 quetzales con 60 centavos, entonces ella dijo de que le diéramos a ella, a él, perdón, 250 quetzales y que agarraran el grupo 60 quetzales para una gaseosa, entonces pues anteriormente ella había mandado una ayuda también de 200 quetzales para una comida al grupo, pero estuvimos dialogando con el grupo y todos los patojos y decidimos mejor pues, regalarle los 200 quetzales a Omar, y el mismo, y él más lo necesitaba, entonces señor Teresita pues, señor Teresita ahora pues mandó 60 quetzales puedo decir, para el grupo, para una gaseosa, etc. y los 250 se le va a dar a Omar, entonces ahorita vamos de camino a la casa del amigo, y la verdad pues para mí es una alegría pues, que especialmente haya personas que ayuden al amigo, ya que realmente él lo necesita, ¿estás flaca? Sí, así es amigos, y pues si se mueve mucho la cámara, pues perdonen porque, el camino aquí está un poco deteriorado, pero que se puede hacer va, entonces ya estamos a la vuelta de la esquina, digo, sí, ya vamos a llegar casi, entonces ya vamos a llegar casi a la casa de nuestro amigo Omar, bueno, así es amigos míos, entonces para nosotros es un privilegio poder ayudar de esta forma, y la verdad pues, se siente bien poder ayudar por medio de nuestro canal mío a Guatemala, pues está haciendo posible, para que el amigo pues tenga una ayuda económica, y él pueda comprar su tratamiento, especialmente ya que estaba contando, está pasando, o sea, ya casi, más de un año lleva, con esta situación, y sin trabajo, y sin trabajo, no puede trabajar, eso es triste, neta, y es triste, ya, pero ¿qué le vamos a hacer? entonces, vamos a dar una manera de apoyarlo, en lo que se pueda, por acá, creo que por aquí es, aquí es, aquí es, entonces, ya estamos casi, para entrar, a la casa de él, ahorita vamos a bajar acá, igual fue una cuecita, miren muchachas, aquí está la, el recibo de la señora, la doñita ella, que mandó la ayuda, buena onda va, realmente una gran bendición, bueno, vamos a ver mi amor, vamos a ver, buenos días, buenos días, buenos días, permiso, 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 ¿cómo están?, ¿cómo amanecieron?, buenos días, ahí ya, descansando un rato, ahí miren, ah, eso es bueno, ¿qué tal?, viendo el video, cristiano, ah, entonces, está bien, pues ahí mira a Omar, nuevamente visitando, le traje el estadio, mira, que, si hay personas de buen corazón, eh, han decidido apoyarte, va a Omar, gracias, entonces, dijimos, ayer mandaron una ayudita, de parte de una bella dama, ella, pues, tuvo un buen corazón, y ese bonito gesto, ella, pues, vio la situación que está pasando, va a Omar, tal vez no es una cantidad grande, te puedo decir, va, pero, verdad, eh, si, que sale, que sale el dinero, va, imagínate, ahora, ella mandó, este, 250, que sale, para tu persona, te voy a explicar, mira, pues, ella mandó, en total, 309, que sale, con 60 centavos, va, pero, ella dijo, bueno, nosotros, nosotros, obedecemos la decisión de su escritor, va, vos, entonces, te digo, de, eh, ella dijo, y agarrar a 60, que sales, al grupo, para tomar una gaseosa, con las muertas, y, que están dando, va, entonces, y los 250, que te lo demos a vos, para, entonces, yo voy a hacer esto, ella, te lo mandó, y yo sé, que, en algo, te va a ayudar esto, va, no sé, un tratamiento, especialmente, va, eh, 250 ahí, entonces, eh, ¿cómo te has sentido ahorita?, contándose un poco, bien, gracias a Dios, ayer me fui a dar una vuelta con mi esposa en la moto, me cuesta subirme, va, pero, salir, salirse en moto, salirse en moto, salirse en moto, es raro, es raro, es raro, cuando tengo ganas de salir, toma el comprobante que le dan a uno, cuando uno retira el dinero, viene de parte del señor Teresita, señor Teresita, se llama la señora que te envió, lo mandó, 100, 250, tomado, en algo, te ayudas ahí, entonces, no sé, tengas algo, es decirle a ella, especialmente, pues, pues, le doy mil gracias a ella, verdad, porque, Dios le ha tocado el corazón a ella, verdad, y, y esto, aunque sea, para algo, me va a servir, verdad, para, comprar algo para comer para mis hijos, o, para mi medicina también, verdad, que, es lo más importante, es necesario, lo más importante, la medicina. Tienes toda la razón, entonces, te digo, y pues, para nosotros, es un privilegio, pues, poder hacer esto, o a vos, porque realmente, vemos la necesidad que se vive cada día, especialmente, especialmente tu persona, va, que estás pasando por un momento bastante difícil en la vida, pero, igual forma, es ir adelante, y es luchar, y le adiós, sobre todo, va, de, tarde, temprano, pues, poco a poco, vas a ir mejorando, así es, tener mucha paciencia, porque, así es la vida, así es la vida, porque Dios, nos van a un, un ratito, verdad, todo se lleva, es un proceso, mira, que para, para enfermarse uno, y de un momento a otro, para levantarse uno, es el, es el, es el más, más duro de la vida, que puede haber, levantarse uno, mucha, pero, bueno, entonces, aquí estamos nosotros, pues, bastante, pues, nos queda como, menos, 25 minutos, más o menos, de camino, de allá para acá, nosotros vivimos, pero, ustedes saben bien, bien, que cuando hay voluntad, cuando hay buena intención de apoyar, pues, se hace a vos, así es, entonces, así es, a señor Teresita, Teresita, una vez más, pues, muchas bendiciones para ella, tal vez, hay amigos, y tal vez, quisieran apoyarlos, pero, no han podido, porque, igual, también han pasado por situaciones duras de la vida, pues, también, muchas, muchas gracias, la intención, a veces, cuenta mucho, cuenta mucha atención, entonces, para nosotros, también, pues, se siente bien hacer esto, y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando, este, a varias personas, porque, así como está pasando, es un proceso duro de la vida, pues, hagan de cuenta, de que hay más personas, que también, están pasando por situaciones de enfermedad, muchas, que lo necesitan, entonces, pues, trataremos la manera de apoyar a nuestro amigo, nuestro amigo, Omar, ahí, en lo que, en lo que se pueda, Omar, así es, trataremos de ayudarte, en lo que se pueda, entonces, cualquier cosa, como ya dije, Omar, también, le estaba yo, platicando, Omar, anteriormente, cuando dimos la primera grabación, que si él estaba de acuerdo, que si él tomaba una decisión, yo lo podía ayudar, de llevarlo a un hospital, especialmente, de Saltenango, porque, en un hospital, muy bueno, este, yo me di cuenta, porque, cuando hubo internado a mi nene, mi bebé, y en paz, descanse, nos dimos cuenta, el tratamiento, que le haga, ya, excelente, nada, y hablar de ese hospital, entonces, este, yo le estaba sugeriendo, y al amigo, Omar, va, pero, ya son decisiones personales, entre ellos, entre él y familia, va, porque uno no puede sacar a la persona, y vámonos, va, no, no, la verdad, es que cuesta, porque, así como él, que estaría internado, más de alguien, tendría que estar ahí, también, viviendo allá, o sea, que tendría que buscar un cuarto, mira, pues, se gasta un cuarto, primeramente, porque, si no tiene ningún familiar, ¿qué van a hacer?, ya no se puede quedar solo, tampoco, allá, este, le piden, supongamos, algún examen de afuera, obviamente, tiene que ir, también, la persona, que los acompañando, la comida de esa persona, si va a venir, a traer ropa, o no, si va a venir, a traer algún documento, hasta acá, porque, a veces, a uno, se le olvida, algún documento, así pasa, cada vuelta, también requiere, de, de dinero, a quien, no, se gasta, sí, sí, gasta, y el gano, mucho, es de pensarlo, bastante, ah, no, he pensado bien, he pensado bien, no solo dejar el camino, bueno, yo, una sugerencia, a ganarle, va, ya, depende de ello, vamos ya, Pero de igual forma, el enemigo de que, ay Dios mío, estar en las situaciones como está él, pues es duro No es fácil, no es fácil, porque prácticamente ya es de familia, es de hijos Y esto, pues, preocupa La familia, pues, es una presión, o sea, es muy bonito, es una presión económica que uno lleva también, gastos Cada niño que sea frijolitos, o lo que sea, uno come, es un gasto Y uno no puede trabajar por la enfermedad, ay Dios mío, como dijo mi abuelo, me siento a llorar ¿Verdad? Sí, es duro, es duro, o sea, estar en las situaciones como él, pues, nadie quisiera estarlo, ¿verdad? Sí Honestamente, ninguno quisiera estarlo, pero bueno, Mara, entonces, ¿qué puedo decirte? Pues, nosotros, pues, a esto venimos prácticamente Está bien, gracias, les agradezco mucho, de corazón Y, pues, así es ¿Algo que decir ahí? Bueno, pues, este, señor Teresita se le agradece mucho, ¿verdad? Este, pues, ella es una señora que siempre nos ha apoyado, dando al canal, a todos, a todos nosotros, ¿verdad? Nos ha apoyado bastante, e incluso ha mandado bastante también para lo que son personas así Y, pues, me alegra que señor Teresita tenga esa bondad en su corazón Me alegra por ella y que Dios me la bendiga enormemente Claro, oye Entonces, así es como, pues, acá venimos a hacer la entrega con mi mujer Venimos presente acá con Mara Y, en igual forma, pues, muchas bendiciones para cada uno de ustedes Adiós Adiós Adiós